Hola, fútbol fanáticos. Aquí estamos con la previa, pronóstico, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que por jornada 9 de la Liga Española, la Liga de las Estrellas, en la noventa, la Real Sociedad recibe al Alavés. La Real Sociedad viene de perder en San Mamés 3-2 frente al Atleti Club, en la fecha 8, en la 7 le ganaba al Betis en la noventa, 1-0, 2-0 perdía en cancha de la Ibar el 24 de septiembre, 4-1 le ganaba a Las Palmas ahí en la noventa y 2-1 perdía en el Madrigal frente al Villarreal el día 18 de septiembre de 2016. El Alavés viene de empatar a 1 con el Málaga, de perder en el Sánchez Pijuán 2-1 frente al Sevilla, 3-1 le ganaba al Granada de local, perdía en Mestalla 2-1 el Alavés el 22 de septiembre y empataba sin goles el 19 de septiembre en su cancha frente a la Coruña. Los últimos partidos fueron en la segunda, bueno en la segunda cuando el Real Sociedad estaba en segunda, los dos estaban en segunda pero bueno, 28 de febrero de 2009, 2-1 ganaba al Alavés de local, 27 de septiembre de 2008 empataban a un gol. El Alavés se encuentra noveno con 10 unidades y el equipo de Real Sociedad está también décimo, 1-9 y otro 10 en la tabla y 10 puntos tienen ambas escuadras. El probable de la Real Sociedad va a ir con el argentino Rulli, Gerónimo Rulli, la línea de fondo Zuldua, Navas, Martínez y Yuri, medio juego para Zurutusa y Larramendi y Prieto, Enjavizav y Prieto y adelante Ollar Zaval, William José y Carlitos Vela, completan el 4-3-3 para el buen equipo que tiene la Real Sociedad. A la vez va a ir con Fernando Pacheco en portería, Raúl García, Víctor Laguardia, Alexis y Femiñá, Kiko Femiñá en la línea de 4, Camaraza, Víctor Camaraza, Marco Llorente y David Torres. Un poquito más adelante, o los 3 de adelante mejor dicho, Ibai Gómez, Davison y Edgar Méndez. Goleadores, William José tiene 3 goles para la Real Sociedad y Davison tiene 3 goles también para el equipo en este caso de Alavés. Muy probable un empate acá, entre 0-0 y 1-1, puede ser un ambos anotan también, puede ser, pero el empate se ve bastante clarito. Los dos, están jugando bastante bien los dos, están por la mitad de la tabla, sobre todo el Alavés que viene de abajo, pero está jugando un poquito mejor que la Real Sociedad, pero la Real Sociedad está de local, en la noventa es un equipo fuerte, por eso puede, vamos a ir con un 40% para el empate, pero le vamos a dar también la chance a la Real Sociedad con un 40%, que en segundo orden lo vemos también como una posibilidad, 20% para el Alavés en porcentajes. Bueno, nada más para este partido, abajo tenés Instagram para Parlay Combinadas, sumate ahí al Instagram, después no te olvides de ayudar también en Instagram y sobre todo en YouTube, grupo de Facebook, Facebook personal, todo tenés ahí a mano para comunicarte, nada más, un abrazo de gol para todos.